Vamos a iniciar analizando el polémico empate, así me lo han dicho, me lo han puesto por acá tal cual, alianza con polémico empate versus dragón, no se me vaya a enojar Elisandro porque de hecho yo creo que usted también lo cree. Tienen toda la razón, fue polémico porque se valida un gol que no debió de haberse validado en el minuto 95 con el cual pues alianza logra el empate, este, contra un dragón que mereció realmente la victoria porque fue mucho mejor, sobre todo el segundo tiempo, tuvo 3, 4 ocasiones clarísimas de gol contra uno de la alianza y ahí te da, este, me sorprendió dragón en positivo porque jugó, o sea, jugó buscando el juego, con buenas triangulaciones buscándose los jugadores, no al pelotazo como normalmente lo saben hacer cuando está montaña A mí me sorprendió mucho lo bien que estaba jugando y moviendo dragón la pelota en el mediocampo El mérito de alianza en todo caso es que no se rindió hasta el final, verdad, y consigue su premio, este, por eso pero ahí en línea debió de haber invalidado el gol porque primero es un outside de Tobar cuando este, Mauricio levanta la pelota, él está en posición outside y segundo, hay una toma que sale en Tigo la primera, porque Tigo repite dos veces la, en la primera se ve que la mano es de Tobar en la segunda por la, por el, 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 el ángulo que tienen, se ve como que es el del dragón pero en la primera que está bien clara porque es casi paralela, este, si se ve que es este, este, Tobar el que, el que toca la pelota entonces, pero bueno, repito, eso no es culpa del árbitro, es culpa de línea porque línea es que está en ese ángulo ahí hablemos de eso, aquí no sale la jugada, porque no es de, de Tigo, en Tigo si tú la ves o la pediste en la noche de hecho, son dos, son dos, eh, acciones las que recalca Lisandro, Profe Elmer, esto es la primera y esto pues, eh, créditos definitivamente para Tigo Sports que, eh, tiene esta, esta imagen y hemos, eh, logrado ver esto, no, el momento en que Emerson Mauricio levanta la pelota pues Gerson Tobar está en offside y luego la segunda acción que no la tenemos pero, perdón, sí ahora mira la posición de línea Elmer sí, es que está atrás de la jugada pero le favorece de hecho la posición, no, en teoría ese ángulo incluso debería haberlo visto más offside más adelantado al atacante sí pero es que el tema es que si lo, de hecho si en la imagen puede ver que el asistente está fuera de foco o sea, como que está concentrado netamente en la acción de juego y ha olvidado el penúltimo defensor, que debería ser el defensor de dragón que está medio metro más adelante sí para luego poder entender que el jugador número nueve de alianza está completamente adelantado gracias ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que falla? automáticamente uno identifica la técnica de desplazamiento del asistente a ver, profe, explica debería de ir de lateral para poder tener precisamente el panorama más amplio de las dos situaciones balón, que tiene que ser importante al momento del toque y luego el penúltimo defensor para poder identificar si hay un jugador atacante en posición adelantada, como en este caso debe desplazarse lateralmente sí ahora, algo que de repente no tiene un impacto en lo visual es el tema de que también en cierta parte los árbitros tienen responsabilidad de los asistentes porque, por ejemplo, cuando a mí me tocaba planificar yo les decía a mis dos asistentes miren, el trabajo de ustedes quizás es muchas veces más importante que el trabajo que yo haga posiblemente el del árbitro es el que sale el que se resalta porque siempre vemos que hay error del árbitro dicen que sean los árbitros asistentes por lo tanto yo les voy a pedir que en el elemento que es clave de ustedes es que los árbitros asistentes están ahí inicialmente porque le ayudan al árbitro a solventar algo que difícilmente el árbitro podrá resolver que es el fuera de lugar y si un árbitro asistente te falla en el fuera de lugar falló en su misión para lo que está designado de ahí luego te podrá indicar un saque de banda un saque de esquina, una falta pero ya eso es responsabilidad del árbitro y la regla ahora le da la facultad del asistente para que le auxilie al árbitro pero el fuera de lugar es la labor principal del árbitro asistente si te falló en esa, los árbitros asistentes andan desubicados completamente en lo que tienen que hacer porque son los únicos que pueden determinar esa situación en el partido y luego los árbitros antes de los partidos en la planificación yo les decía a los asistentes no me pueden fallar en un fuera de lugar me pueden fallar en una falta en identificar otra situación es mi responsabilidad pero fuera de lugar ustedes son los únicos que pueden salvar ahí hay una pregunta en el caso mío en la primera jugada en el primer vistazo sabían lo del offside es meramente de línea pero después en la jugada no se ve quién termina de meter la pelota por lo menos en el primer vistazo usted cree que el árbitro bueno, o en línea ve que Mauricio en ese momento no quiere jugar con Tobar sino que juega directamente al arco y después puede pensar que también que el que termina tirando la pelota afuera o golpeando última vez sea o el defensor de dragón o el portero pero en este caso ahí hablamos de la uniformidad de criterios que a Firpo le anulan un gol porque Steven Vázquez a pesar de no participar si estaba en el trayecto de la pelota y en el caso Tobar si no tocó la pelota estaba participando activamente por lo menos para no dejar que ni el arquero ni el defensor de dragón pudieran despejar de forma más clara digamos es que aquí entran los tres motivos por los que podés sancionar fuera de lugar la primera es la participación activa estando en posición fuera de lugar recibo el balón recibo el juego fuera de lugar la tercera es sacar ventaja de tu posición que tras un bote al guardameta al poste te llegue el balón cuando ya estabas adelantado fuera de lugar y la segunda es la de interferir en el juego que esto implica como en el caso de Steven Vázquez si no tocas el balón la posibilidad de que tapaste la visión del guardameta y por lo tanto hay una interferencia y la otra es de manera directa que impedís que el adversario pueda jugar el balón de manera adecuada y en este caso el jugador de alianza evita que el defensor pueda ejecutar posiblemente más tranquilo una acción de patear el balón hacia un costado o hacia afuera definitivamente entonces la de Steven Vázquez bien pitada si bueno no se porque no me extraña con base al reglamento con base al reglamento pero fíjate que dos cositas nada más para cerrar ya este tema porque hemos hablado del árbitro que comete el error y que el gol no debió de haber contado pero también parte de la culpa de esto es del portero de dragón porque sale innecesariamente afuera de una zona donde estaba el jugador de alianza que estaba siendo marcado por el jugador de dragón entonces primero es un gran error del portero y hay que señalarlo para que corrijan y lo otro para todos aquellos que creen que uno no sabe ser objetivo se den cuenta que soy objetivo si de hecho el empate es muy bueno para dragón pero ni hablar de la comparación de lo que hubiera representado para dragón sumar dos puntos más que lo hubieran puesto como quinto lugar en la tabla de posiciones hoy dragón si es importante el empate es octavo lugar se ha metido en puestos de clasificación y ha relegado a un once deportivo que ha mantenido un declive desde hace ya varias jornadas vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos vamos a un corte y continuamos